No hay dolor más grande Que perder un padre dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban Pues pedían al hombre Otros murmuraban no les dejó nada Dice que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Música Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si oí una canción es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y viene lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Pues porque fue mi padre Ese que se fue Gracias por ver el video Gracias.